Entrevistas con Tony Carrasco Les presentamos El General en Turín Chau tutti, buon poveri, benvenuti Saludos a los italianos en este atardecer hermoso de Torino Estoy en Italia, nos hemos venido aquí a conversar con el General Tomás Rincón Que nos ha atendido en toda su interioridad futbolística y también personal Vamos a conocer sus gustos y mucho más a fondo Cómo es la vida de este gran futbolista venezolano El fichaje más importante de todos los tiempos de nuestro fútbol En un equipo, la bequia señora de lo más granado del fútbol mundial Gracias por acompañarnos Pero también hoy conoceremos en el programa Mucho más de esta ciudad norteña italiana Y sus hermosos rincones Por eso estoy en Italia Gracias por acompañarnos Soy Tony Carrasco Bienvenidos al programa Turín En italiano, Torino Y en Piamontes Turín Es la ciudad importante del centro cultural y de negocios del norte de Italia La capital de la región de Piamonte Localizada principalmente en el margen izquierdo del río Po Y rodeada por los Alpes La ciudad es rica en cultura e historia. Es conocida por sus numerosos museos de arte, sus restaurantes, sus iglesias, sus palacios, teatros de ópera, plazas, parques, sus jardines y sus bibliotecas, entre otros atractivos. Durin es ampliamente reconocida por su arquitectura barroca, también el Rococó, Neoclásica y el Arnogó. Muchas de las plazas públicas de la ciudad, de los castillos, jardines y elegantes palacios como el Palazzo Malama, fueron construidos por el arquitecto siciliano Filippo Yubarra. Este diseñó edificios en el estilo barroco y clásico del Palacio de Versalles en Francia, ejemplos de estos edificios de inspiración francesa que incluyen el Palacio Real de Turín, el pequeño Palacio de Casa de Stupigny y la Basílica de Superga. Turín es frecuentemente llamada la cuna de Italia, por ser el lugar de nacimiento de importantes políticos que contribuyeron a la unificación de Italia, como Cabur. La ciudad actualmente alberga algunas de las mejores universidades italianas, como la Universidad de Turín, de seis siglos de antigüedad y el Politécnico de Turín. También se encuentra en la ciudad museos prestigiosos e importantes, como el Museo Egipcio de Turín, el más antiguo del mundo y considerado el segundo más importante en el mundo después del Cairo, por el valor de sus hallazgos. Y también la Mole Antonelliana, importante edificación. Los diversos monumentos y atracciones de Turín la convierten en una de las 250 principales ciudades turísticas del mundo y es la décima ciudad más visitada de Italia para este año. Seguimos recorriendo la majestuosa ciudad de Turín. Aquí estoy en la vía Vittorio Emanuele, una de las principales de la ciudad y también en la estación central de trenes de Ponte Nova, una de las más conocidas. Al fondo, los Alpes Nevados turineses, los Alpes italianos y recorriendo cada milímetro de esta hermosa ciudad italiana. La ciudad solía ser un importante centro político europeo, siendo la primera capital de Italia en 1861 y la ciudad de residencia de la Casa de Saboya, la familia real de Italia. A pesar de que mucho de su significado e importancia política se había perdido cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en uno de los principales centros industriales y comerciales de Europa. Y actualmente es una de las ciudades más industrializadas de Italia, formando junto con Milán y Génova el famoso Triángulo Industrial. Turín está en la lista de las ciudades más ricas del mundo por su poder adquisitivo. Es también la sede de gran parte de la industria automovilística italiana. La ciudad es conocida también por resguardar la Sábana Santa o Santo Sudario, por ser la sede de los equipos Juventus Football Club y Torino Football Club, el lugar donde se producen los carros Fiat, Lancia, Alfa Romeo y también la sede de los Juegos Olímpicos de invierno en 2006. Varios módulos de la Estación Espacial Internacional, como el Harmony o el Columbus, fueron fabricados en Turín. La ciudad de Turín también tiene el famoso edificio y residencia Sabaduanas, el Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, también el Museo Egipcio y mucho más que hacen de Turín un verdadero lugar de visita. En febrero de 2006 ha tenido lugar en Turín la edición número 20 de los Juegos Olímpicos de invierno. Estos Juegos han sido una ocasión para el desarrollo urbanístico de toda la provincia y han dado enorme visibilidad internacional tanto a la ciudad como a los valles, donde ha tenido lugar las pruebas más importantes. Definitivamente es un lugar encantador y un rincón del mundo que se debe visitar. Hemos disfrutado en esta primera parte de la ciudad de Torino, su mezcla de modernidad con su arquitectura del siglo XV, de esa época de los Saboya, como esta armería del fondo donde suministraban precisamente los armamentos para la época, o también el Palacio Madame, que nos hace recordar a la vecchia señora, la Juventus, el equipo de fútbol italiano con más historia y trayectoria, y donde ha llegado un venezolano, Tomás Rincón. Con él estaremos conversando en la siguiente parte, su vida, su ambiente y por supuesto toda su trayectoria futbolística. Desde la ciudad de Torino vamos al corte y regresamos con mucho más en Entrevistas. Entrevistas con Tony Carrasco